¡Consentimiento! 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 Enamorado estoy de ella, este corazoncito sufre por ella De una chiquilla dulce y hermosa, que por su cariño daría mi vida Enamorado estoy de ella, este corazoncito sufre por ella De una chiquilla dulce y hermosa, que por su cariño daría mi vida Este terco corazón se enamoró de ti y de una belleza encantadora Tus padres se oponen a nuestro gran amor, por favor cariño no me abandonen Este terco corazón se enamoró de ti y de una belleza encantadora Tus padres se oponen a nuestro gran amor, por favor cariño no me abandonen ¡Consentimiento! 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 Enamorado estoy de ella, este corazoncito sufre por ella De una chiquilla dulce y hermosa Que por su cariño daría mi vida Enamorado estoy de ella Este corazoncito sufre por ella De una chiquilla dulce y hermosa Que por su cariño daría mi vida Este perco corazón se enamoró de ti Y de una belleza encantadora Tus padres se oponen a nuestro gran amor Por favor cariño no me abandones Este perco corazón se enamoró de ti Y de una belleza encantadora Tus padres se oponen a nuestro gran amor Por favor cariño no me abandones Sabes que nuestro amor es puro No me importa que murmuren Yo soy feliz a tu lado Hasta el final junto a los dos Sabes que nuestro amor es puro No me importa que murmuren Yo soy feliz a tu lado Hasta el final junto a los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!